Bienvenidos a la Santa Misa El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos El Señor esté con ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo después de que Jesús leyó en la sinóloga un pasaje del libro de Isaías, dijo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo Y has aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído Que has hecho en Cafarnaum Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán Que era de Siria Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña Sobre la que estaba construida la ciudad Para despeñarlo Pero Él pasando por en medio de ellos se alejó de allí Palabra Hermanos, cuando abrimos nuestra Biblia Lo primero que nos encontramos es el pasaje de la creación del mundo Como lo primero que hace Dios es la luz para distinguirla de las sombras Vio Dios que estaba bien Y luego sigue construyendo este mundo separando el mar de la tierra firme Vio Dios que estaba bien El tercer día aparecieron las plantas y los árboles frutales Vio Dios que estaba bien Y el cuarto día las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas Vio Dios que estaba bien El quinto día se llenó de peces los mares y de aves los cielos Vio Dios que estaba bien Finalmente El sexto día por la mañana creó los seres terrestres Y en la víspera ya al atardecer Creo al hombre Lo interesante hermanos es que no es que haya creado Lo interesante es que antes de lo creado Dios pensó en la creación Toda la obra creadora es fruto de un pensamiento de Dios De una idea de Dios Por eso no podemos quedarnos solamente en lo que nosotros podemos ver Oler, tocar y tiene forma Sino que estaba pensando Dios cuando creó Esta planta, este animalito, esta tierra Decir Pero que estaba pensando cuando también nosotros hemos sido creados A diferencia de toda la obra creadora Dios nos pensó a imagen y semejanza de Él Por lo tanto, antes de crearnos Dios dijo Voy a compartir con este ser lo que yo soy Y por eso ningún otro ser en la obra creadora Puede vivir la justicia Puede vivir la verdad Puede vivir la santidad Puede vivir el poder Puede vivir la misericordia Pero sobre todo el amor Somos los únicos que podemos contemplar Y como Dios decir Está bien Por eso hermanos Las lecturas de este día nos invitan A ir más allá De la obra creadora Y descubrir Que cada uno de nosotros somos una idea de Dios Un pensamiento de Dios Un sueño de Dios Que Dios nos pensó con un propósito Hacernos participar de Él De su esencia El Papa Benedicto cuando fue Electo La primera encíclica El primer documento que saca Es Dios es amor Y es maravilloso Porque nos da la esencia de Dios Lo que le va a hacer ser Dios es el amor Y Dios ha querido compartir con nosotros su esencia Para participar en su amor Vivir en el amor Y descubrir que antes de venir aquí a este mundo Bellamente la primera lectura El día de hoy Antes de que estuvieras en el seno materno Yo te conozco Ya eres mi idea Yo te constituí profeta Te consagré La expresión más bella del pensamiento de Dios Eres tú Y soy yo Las categorías de belleza de este mundo Quizás nos puedan descartar Pero la categoría esencial Es que eres lo más bello que hay Y tienes que recuperarla Soy el amor de Dios Hecho carne Con forma Con textura Con aroma Con todas las características Cuando alguien dice Pues no, no estuvo planeado ¿Cómo que no estuviste planeado? No son los papás los que planean El proyecto familiar Es Dios Es Dios Es Dios quien su infinita misericordia Y pensamiento Te ha diseñado así Por eso cuando le preguntas a alguien ¿Cómo me veo? Prepárate Yo no sé cómo te van a decir Te van a dejar peor Pero si tú le dices a Dios ¿Cómo me ves? Eres mi sueño Eres mi idea Yo te pensé así Hay una artista Italiana Que nació Sin brazos Sin pies Muy bonita ella Y tiene una voz maravillosa Y en una entrevista Cuando le preguntaron ¿Eres feliz? Digo La que la entrevistaba Pues muy guapa Y la muchacha Pues la veíamos Y no correspondía A la belleza del mundo ¿Eres feliz? Una pregunta muy tramposa Pero la respuesta más bella fue No, no soy feliz solamente Soy felicísima Desconcierta ¿Cómo? O sea Pues mira cómo estás Pues que Dios Me pensó así Dios me pensó así Y cuando nosotros Redescubrimos Que Dios nos ha pensado así Con tu carácter Que muchas veces Te enojas por tenerlo Con tu rostro Con tus formas Que muchas veces Le reclamas al mundo Y a Dios Cuando eres el sueño de Dios No eres una pesadilla de Dios Porque Dios Antes de crearte Te formó Con un propósito Y el propósito De tu vida De tu historia Es descubrir Que has sido Creado por amor Y que está Llamado a Vivir en el amor Vivir en el amor Hermanos Es muy fácil Descubrir Si realmente Vivimos en el amor En ese deseo De Dios Para nosotros La segunda lectura Que hemos escuchado Tomada De San Pablo Los Corintios Es un texto Que viene a Revolucionar La historia Y el concepto Del amor No hay escrito Más sublime Más profundo Más revolucionario En la historia De la humanidad Los que habían escrito Textos bellísimos Del amor Eran los griegos Y los griegos Hablaban del eros Del placer Del disfrutar El amor El amor es gozar El amor es vivir El amor Exige Que no haya Ninguna amenaza A nuestra paz Ni a nuestra seguridad El amor El amor no es sufrir Y San Pablo Nos da un texto Maravilloso Donde nos dice Y rompe El esquema Del amor De este mundo Y es la propuesta Cristiana Vivir en el amor Es ser comprensivo San Francisco decía Enséñame Señor A no buscar Ser comprendido Sino comprender A no ser amado Sino amar A no ser consolado Sino consolar El amor griego es Amame Consuelame Compréndeme El amor cristiano Que pasa del eros Al ágape Se le llama así Y el ágape Es abrazar al otro Es lo que significa Es comprender Es amar El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no presume No es vanidoso No es grosero No es egoísta No se irrita No guarda rincón No se alegra Con aquel que le va mal Con la injusticia Al contrario Se goza con la verdad Y luego la cereza Y luego la cereza del pastel Para finalizar El amor Disculpa Sin límites Confía Sin límites Espera Sin límites Soporta Sin límites Si nosotros No perdonamos Sin límite Si hay en nuestro corazón Ideas Que nos alejan De nuestros seres queridos De rencor Si somos irritables Si somos irritables E irritantes En la relación Con los demás Si hay envidia Si no sirvo Si no soy comprensivo No está siendo El sueño de Dios Y por lo tanto No hay plenitud En ti Porque cuando alguien Va contra su naturaleza Entonces hay consecuencias El hombre está Llamado a vivir Su naturaleza Y la esencia De nosotros Es participar Porque así lo ha querido Dios De su amor Pero no a la mitad No una parte De estos 16 filtros Que nos puso No solamente Dos o tres Voy a tomar No El amor es completo Porque no se puede amar Solamente una parte Del amado Cuando alguien ama Ama totalmente Hasta las miserias Del otro Porque el amor Es encontrar Las miserias Para sanarlas Para restaurarlas Para acompañarlas Y comprenderlas Quien no vive el amor Es como una campana Que resuena Podrá hablar Muchas expresiones Muy bellas Pero no toca el corazón Quien no tiene amor Podrá tener sabiduría Pero se convertirá En soberbia Para burlarte De aquel Que no Tiene los mismos Conocimientos Quien no tiene amor Podrá dar la vida Se podrá quemar Dice Podrá entregar Todo lo que tiene Pero es un actor No lo está haciendo De corazón El verdadero amor Es transformar Nuestra vida En profeta Y profeta hermanos Significa Ser imágenes De Dios Voz de Dios Que resuena En la historia De los demás Por eso Jesús Llega a Nazaret Hoy lo hemos escuchado En el Evangelio Y la gente decía Al verlo Los que lo conocían Desde niño Que no es este José El hijo de José Estaban sorprendidos Por la forma En la que hablaba Porque de lo que está Lleno el corazón Habla la boca Y Jesús El amor La expresión Más bella De Dios Entre nosotros El amor En plenitud Estaba allí Delante de ellos Tocando sus vidas Quien vive en el amor Es una ciudad Es una ciudad Fortificada Es una columna De hierro Es una montaña De bronce Esas expresiones Son judías Pero significa Quien vive En el amor No hay nada Ni nadie Que pueda tocarlo Porque yo Estoy a tu lado Para salvarte Lo hemos escuchado Por eso hermanos Vivir en el amor No es ofrecerle Un regalo A los demás Por supuesto Vivir en el amor Es dejar de buscar La felicidad Tan vana De este mundo Que dura muy poco Vivir en el amor Significa Vivir plenamente Y vivir plenamente Significa Aún en los momentos De dificultad Saber y sentirte Orgulloso Y orgullosa Porque estás al lado De quien amas Aún en los momentos De dificultad Porque permaneces De pie Cuando todo mundo Se ha caído Porque tiene las palabras Para perdonar Cuando ha sido Lastimado O lastimada Vivir en el amor Es no permitir Que tu corazón Se inunde De rabia De odio O deseo De venganza Porque el amor Perdona Sin límites Y espera Sin límites Esa esperanza De descubrir Que tarde o temprano Esa muralla Va a defender La ciudad de Dios Que eres tú Por eso hermanos Cuando escuchamos La palabra del Señor Ojalá que nos quede Muy claro Que no fueron Tus papás Los que te planearon Así No son tus papás Los que han diseñado Tu piel Tus ojos Tu carácter No Tus papás Fueron un medio Pero el que te soñó Así El que te pensó Así El que dio Tu carácter Y tus formas Es Dios Y Dios Así te creó Así es que O te amas Y le agradeces a Dios El haber pensado en ti Y la mejor manera De agradecerlo Es vivir en el amor Ojalá que esta carta Que San Pablo Nos ha dejado La que el Papa Benedicto ha hecho Ha hecho su reflexión Nos permita descubrir Estos 16 Signos o características Del amor Hay envidia No mates al que envidie Al que envidias Mata tu envidia Y la única manera De quitar la envidia Es reconociendo al otro Es la única manera No sirves Se empieza Y date cuenta Que cuando te pones Al servicio De los demás Creces Y te das cuenta Del gozo Y la alegría Cuando cierras Tus ojos Por la noche Porque la cosa Más gratificante Es cuando te das cuenta Que tu vida Ha servido Para alguien Y el pago No es solamente En lo económico Dios toca A quien que sirve Desinteresadamente Y desconcierta Al otro Con el amor Por eso hermanos Ojalá que la palabra De Dios En este día Nos permita Redescubrir El misterio Que hay en nosotros Nos permita Descubrir Lo maravilloso Que es Vivir en el amor Y decirle al Señor Solo, sola No puedo vivir En este amor San Pablo ¿En qué estaba pensando? No El Espíritu Santo ¿Qué estaba pensando Cuando le dictó A San Pablo El escritor sagrado Este texto De lo que es el amor Para cambiar Toda lógica Porque el amor No es disfrutar Sino que el otro Disfrute Y cuando Mi vida Se transforma Para que el otro Viva en paz Sea custodiado Y protegido Y entonces El verdadero profetismo Va a sorprender Diciendo ¿Qué te pasa? Y quizá te puedan Etiquetar Como Jesús No eres El hijo de José O sea Tú no puedes Hacer estas cosas No, yo no Pero mi padre Que me ha pensado Él sí puede Hacer esto Y más Ojalá hermanos Que la palabra De Dios Toque nuestra vida Recuperando Recuperando el sueño De Dios En nosotros Respondamos A este sueño Vivamos el misterio De sentir Como el Señor Protege Y custodia Aquellos que saben Perfectamente Que en este mundo Tienen un propósito Y el propósito De cada uno De nosotros Es ser Imágenes Y semejanzas Que aquel que nos vea Pueda ver el rostro De Dios Y encontrarlo A través de nosotros Si logramos esto En esta vida Hermanos Aseguramos No solamente Esta vida Sino la vida eterna En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dejemos que la palabra De Dios Ilumine nuestra vida Nuestra mente Y nuestro corazón Recuperemos Ese sueño De Dios En nosotros Que nos ha pensado Te ha consagrado Para ser profeta Expresión genuina De su amor Y pídele al Señor Vivir en estas categorías Que nos ofrece Su palabra Que nos pueda dar La gracia De comprender De servir De amar A nuestros hermanos Quitando nuestras Vanidades Nuestras groserías O egoísmos Quitar de nuestro corazón Aquellos rencores Y a vivir Y a vivir en el gozo De la verdad Porque el amor Dura para siempre Todo se acabará Pero nada Aquello O aquellos Que han vivido En el amor Y a vivir en el amor Y a vivir en el amor